¡Lucharon! ¡A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Vamos a conocer a los capitanes! En la esquina de los Vipers, en la esquina donde no tienes espacio, Boxer. Ya vete, no te queremos, no nos haces falta. Señoras y señores, aquí está... ¡Cibernético! ¡Gol! ¡Apláudele Morelos! ¡Apláudele! Como capitán, en la esquina técnica, al número uno, arte marcialista. A la figura de hace muchos años y que seguirá en el firmamento. ¡Octa! ¡Gol! ¡Réferi para esta batalla! ¡Nada más hay uno! ¡Pepe, Pepe, Tropicasa! ¡Que le sigue aprendiendo a su maestro y casi, casi papá nomás por los años! ¡Reyeslanda! ¡El Rey Tirante! ¡Fuera! ¡Vámonos a la batalla! ¡Vámonos a la batalla! ¡Interesante! ¡Octa gol, Latin, Lácter, Feli Metal y Rey Dragón que está haciendo su presentación, su debut en AAA! ¡Bienvenido a AAA! ¡En el bando de enfrente cibernético, abismo negro, Kickboxer y el Mosco! ¡Una batalla de fuerza, de poder a poder! ¡Ha llegado el momento de que tiene que demostrar Kickboxer de una vez por todas! ¡Que él puede! ¡Que él puede con lo que le han dado hasta en el momento, en la forma de programarlo! ¡Empezando bien la batalla! ¡Bien la batalla! ¡Hay cuerdas! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Lo que tú quieras! ¡Ya se abrazaron los del cumpleaños! ¡Sí! ¡Otra vez más! ¡Verdad! ¡Y ahí se van a quedar toda la lucha! ¡Toda la lucha! ¡Yo quiero ver a Kickboxer a ver si es cierto! ¡Tienes razón! Tienes razón lo que estás tocando O sea, ha hecho mucho ruido Que él, que el arte marcialista Que él, que sus amigos ¡No! ¡Yo lo quiero ver en una lucha! A ras de lona Como mandan los cánones Es el momento 99 es el momento De que a todos los públicos se les tiene que dar calidad Calidad en todos los deportes En fútbol, en béisbol, en todo Y que todo México se entere De que este luchador puede ser grande ¡Ah! ¡Qué es el chioncista, Matuarita! Rey Dragón Rey Dragón tiene todo para triunfar Lo he visto en el gimnasio Pero donde hay que verlo es aquí En el cuadrilátero A ver ¿Lo has visto en el gimnasio? Sí ¿Te acompaña a Barré? No, no, no Trabaja Está trabajando bien Por eso hay Todos los músculos Mire, voy a diferir de mi compadre Con todo cariño y respeto Cuando dos fuerzas se conocen tanto Jesús Es normal Que se neutralicen Se nulifican Claro Entonces no es que estén en cumpleaños Ni en abrazo Es que ya se conocen tanto Desde mi punto de vista Respetando mucho el tuyo Que da la imagen de eso Pero entonces tiene que preparar Y hacer otras cosas Buscar otras En el gimnasio Sí Es donde buscando enemigos De similar categoría Vámonos Vámonos Mira nada más Mira Eso ya lo sabe neutralizar Muy bien Kevin Metal Y ahí da la impresión Con todo respeto Para Jesús Que quisiera Que quisiera ver Otro tipo de batalla Igual que muchos aficionados Y ya entra Rey Dragón Ahora a los luchadores Arturo Hay que pedirles más Más No sé en otros lados Lo que pase No sé Pero aquí Hay que pedirles más Cada día más Aquí hay que exigirles Y hay que también señalar Lo que no está muy claro Porque No nada más se trata De alabar a un luchador Cuando no tiene bases Cuando no tiene fundamentos Mire Nada más Aquí les dejo A este joven A Rey Dragón Ustedes califíquenlo Y ustedes censúrenlo Nos estamos viendo todos Por primera ocasión ¿Ok? Así es ¿Estamos de acuerdo? Ajá Correcto ¿Cómo se parece a Psicosis? ¿No? ¿Sabes qué? Antes de los Vipers Se parece en este sentido Japones A ver Perdón Se parece Me adelanté En el equipo ¿Me explico bien? En su forma de vestir ¿Ya viste? ¿Es claro o no? Sí Yo le encontraría Más parecido a Liger Y después de ahí Vienen los Vipers Claro Ajá O sea Que se entienda eso Mira nada más Bien Liger Digo Liger Ahora ya estoy Rey Dragón Ajá Es que es muy parecido A lo uniforme Sí Gracias Arturín Mira que bien Hay calidad también Del Vipers Que estamos viendo Ahí del Mosco El Mosco tiene clase Por supuesto Eso es lo que yo quiero Mira si eso lo demuestran Los Vipers Yo estoy contento Y no es que les vaya Pero los apoyo Les digo Venga muchachos Adelante Pero ellos han dedicado Son luchadores del extremo Como tú los bautizaste Pero extremo Aquello me pregunto Salen con un bat Salen con una tablet ¿Qué han hecho? No han hecho nada Ni lastimado a nadie Vamos Su estilo Bueno No dime a quién No, no, no Es que sabes qué Andrés No descalifiques Lo que todo el mundo sabe Es que los Vipers Son chalanes De los vatos No es que sí O sea No espérame Espérame Estamos dando calendario No vaya a pasar Lo que encaborca Mira nada más Vamos a ver Lo que es Rey Dragón Para todos es una incógnita Y yo creo que es El centro de atención No hay tal No hay tal De lo que señala este No, no, no Todo es parte Esto es parte de un trabajo Y además bien llevado Y que tiene que ser Agresivo Vamos Por parte de los técnicos ¿No? Que lo están plantando Bastante bien Y lo están haciendo Kevin Metal Latin Lover Y eso es lo que el público Quiere ver Y lo que el público También quiere escuchar Pero vamos a ver A Rey Dragón ¿Qué les parece? Miren nada más compañeros Compadres, amigos Señoras y señores A caray A caray Niños y niñas ¿Se acuerdan ustedes De Rey Misterio? No Oscar se llamaba No Yo no me acuerdo ¿De quién? ¿De quién? Sí, cómo no Sí te acuerdas Un gran luchador Es más No, no, no Gran luchador No, estaba enano Y sigue enano Se lastimó la rodilla Y nunca volvió a hacer lo mismo Ah, mira nada más Ah, qué bien este Rey Dragón Vamos a observarlo compadre Te invito a que por Los próximos 5, 10, 15 minutos Ah, yo pensé que los 15 No, a ver, espérame Nada más No, no A Jesús es imposible Porque es Viper Es de corazón Pero analízalo con otros ojos Con el ojo No de Viper Sino del analítico Crítico Excelente que eres compadre Observa su trabajo Vamos a analizarlo Desde ese Desde esa panorámica Aquí el neutral sería yo, ¿no? Sí Vamos Te invito con En buen talante Oye, buena invitación Buena invitación Para que debute Jesús Estarás de acuerdo en esto Para que le den la oportunidad A un joven De subir en una lucha estrella Es que debe tener algo Claro Pero verdad que lo tiene que demostrar Claro Porque las oportunidades Las pintan calvas Y si no la hace Y si no que le pregunten a Bermúdez Bueno Ahí está Octavón Feliz Contento De haber derribado Al señor Abismo Negro Para hacer eso Se necesita ser hombre Y Octavón lo es Es muy hombre Tengo que reconocerlo Pero Latin Lover Reta Cibernética Voy a definir a Latin Lover Si ustedes me lo permiten Neutral Es la mitad de Cibernética No, 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 no No, no, no Con esto digo Yo tengo que entender Que tu macro corazón Viper Tiene que decir eso Pero hoy que yo estoy En el terreno neutral Tenemos que reconocer Que el orgullo de Nuevo León Víctor Recendo Es Latin Lover Es un luchador Que está ya en otro planeta Imagínate Está tan bien Como los Vipers Que hay personas Que van a imitarlos a Japón A los Vipers Y Tarzan Boy Y Tarzan Boy Va a imitar a Latin Lover Así lo hace O sea Pero no es Latin Lover Y mucho menos los Vipers Los imitadores Pero se aprovechan De que en Japón Hay empresas chafitas Que los contratan Pero estos Los que usted ve A través de Televisa Deportes Son los originales Ahora también hay que señalar Que en Japón Hay muchas empresas Jesús Arturo Empresas de mala calidad Puebleras Puebleras Rancheritas Pero hay empresas muy fuertes Donde van los luchadores De triple A Eso no me cabe La menor duda Con las empresas de Shima Por ejemplo La empresa de Shima Shima contrata gente original No imitaciones Imitan a Latin Lover Imitan a los Vipers Entre otros Ahora no es por llevártela Contra Arturo El Heavy Punch Pero yo estoy de acuerdo Con lo que señala Jesús Úñiga Se tienen Se conocen tanto Pero ya que hagan algo Ya que venga Heavy Metal Y que lo ponga en su lugar Que le demuestre Porque tiene escuela Heavy Metal Tiene una escuela tremenda De lucha libre Atrás El Heavy Punch Pero aquí hay cuerdas Muy grandes Cuerdas muy grandes Y si el papá lo ayuda Mira Hay cuerdas demasiado grandes De por medio Perfectamente bien marcado Y Pepe Casas Ya no cuenta Muy bien para el papá Caray Ya le están poniendo La de caballo Latin Lover ¿Qué le hace a Ciber ¿Qué le hace a Ciber compadre? Bueno Mira nada más Esta toma que tenemos De la unidad de control remoto ECO Del ingeniero Javier Domínguez ¿Me permiten un segundo nada más? Porque está terminando ya la primera Chuchupa 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 Papá Ese grito Ya se tenía que escuchar Ahora pide perdón Abismo Negro Quiere dar la mano Octagón Octagón dice no Mira no te hago nada Porque soy un caballero De los cuadriláteros Hemos ganado La primera caída Y el público El público se les entrega El público los quiere Y qué bonito Qué bonito Es lo que queríamos ver No se quieren adobo Son figuras Arturo Rivera Bueno pues nadie puede negar Que hay ocho valientes Ocho gladiadores Que el público vea nada más Cómo responde Y que ha ganado Los luchadores técnicos La primera caída Esto no ha determinado nada Tú ya estás fuera Cibernético Cibernético Tú estás fuera de triple A Estás fuera Estás fuera Estás fuera de triple A ¿Sí? No pudiste Ahorita no pudiste Vamos a ver al Mosco Y mira nada más Cómo llega Este neoluchador Rey Dragón Bueno cuando me refería Rey Misterio Junior Antes de que Le diéramos su justa dimensión O sea Enano Malingrato Decíamos Es Fue espectacular ¿No? Exactamente Antes de meterse a los bis Que ya le conocíamos No es cierto Qué cargado soy La verdad Por eso el pirata No me quiere Bueno Antes de que Rey Misterio Se lastimara Tenía mucha similitud Pero no estatura Que tiene El Rey Dragón Este por estatura Hombre Impíritamente mejor Tiene dos cosas Rey Dragón Tiene dos cosas ¿Cuáles son? Tiene todo Tiene la oportunidad De triple A Y es más alto Lo demás Lo vamos a ver Ahí Ahí en el cuadro Y latero Octavón grita Arriba a Cuernavaca Y la gente le responde Sí, sí Es que Octavón Es Octavón Por cierto Saludos a su hija Liliana ¿No? Claro que sí Va a cumplir 15 años Felicidades Ah, está en tiempo Está en tiempo No importa En tiempo aquí De quebradora Para Heavy Metal No importa lo que hagas Heavy El Mosco tiene Tiene todos tus videos Oye, no No le hemos felicitado Por su matrimonio Al Mosco de la Mercedes Oye, sí, felicidades ¿Eh? ¿Mosquito? Juan se casó Hace un mes Tú no sabes Por qué no fuiste invitado Lamentablemente Pero la verdad No se te extrañó Yo no quise ir Jajajaja Yo no voy a esas fiestas Gracias, gracias Qué bueno Nos ahorraste Sí, mucho Nos ahorraste El correrte Porque no eres tan ligero Bueno, ahí está Abismo Negro poniendo Abismo Negro Poniendo en su lugar A Rey Dragón Que vamos a ver De qué está hecho Eso es Mira, esa es la contra Esa es la contra Perfectamente Bien Que se vaya lo suyo Que se vaya la velocidad Que encare Abismo Negro Sí, claro que sí Perfecto movimiento Bien hecho Y le sale Bien parado En la plataforma Va lento Su accionar es lento Es cierto Es lento Pero Abismo no está muy rápido Que digamos tampoco Venga Abismo Contrólese más Abismo Negro Dedíquese a lo suyo Que es la lucha libre Porque usted es un gran profesional Sigue en el camino correcto Usted es un joven sano Sí, sí, sí Y que aparte Todo el mundo lo estimamos Sí, claro que sí Como persona Todo el mundo Queremos Abismo Negro Como persona Como luchador Es otra onda Como luchador No lo queremos No, no, no Hay quienes Son vipers Hay quienes no Pero vamos a referirnos A la persona Y wow Mira nada más Las patadas Abismo Negro Échele ganas Mira, mira Mucho ruido de kickboxer Mucho ruido Y nada Pues nada más Le dio dos trompones Como Rosita Alvira Es dos más Tres tiros le dio Cuando le querían aplicar La del cabrito Aquí está el estrellón Contra el esquinero Va Y sale Pues parecía salir de bandera Y aquí Latin Lover Está reaccionando Vean nada más Qué agilidad Del rey del cabrito Del orgullo de Nuevo León Y aquí está la del cabrito Precisamente Andrés Y además en la planta Bien Como mandan los cánones Bien esa patada Ahora Heavy Metal Heavy Metal Va a buscar otros horizontes Va a buscar otras rivalidades Con Cibernético me gusta Me gusta esa rivalidad No, no Pierde el tiempo Cibernético Cibernético siente la presión Escucha pasos en la azotea Sabe que se puede ir de triple A Y quien se va de triple A Acaba la carrera Y si no pregúntenme nombres Pregúntenme Pueden empezar a preguntar ¿Cuál? No me acuerdo Ay, ay, ay Yo sí A ver quién Te lo doy por en alfabético Ay, 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 ay Mira nada más Cómo levantó Heavy ¿Cómo se llama eso compadre Cuando los levantan así? Press Al Press Se fue al Hoy Express Matadas voladoras de Heavy Bueno vamos a ver Quiero ver esto Venga Arturo Pues no Nos quedamos con las ganas Porque Cibernético Tiene colmillo largo Y empieza a discutir Quiere ser más que un luchador Y eso nunca podrá ser Tirantes vuelve a tu lugar Más que un correctivo Necesita un condominio Para no tener tantos chamacos Condominio horizontal Sigue, sigue la batalla Ahora Heavy Metal En problema Ah, Tirantes dice que se acaba Espérame Tirantes Es que se rindió Heavy Metal Perdón, perdón No se rindió Digo Cibernético Que es el Capitán Ah, se rindió Cibernético Y ya con eso Que es el Capitán Entonces termina Mira, mira, mira Ahora se desquita El Latin Lover Oye, yo no vi eso Arturo Que se rindiera Cibernético Ah, porque yo tengo Con mis anteojos Vista de Águila Y aunque ya Ya, ya le hayan dado A Latin Lover ahora Pues lo primero que hicieron Fue rendición, ¿no? Ya, el Tirantes de hecho Levantó la mano De los técnicos ¿De los técnicos? No, espérame Ah, verdad Quería ver si estamos En la jugada Venga, compadre Bueno, pues aquí sigue Ah, mira qué bonito Medio cangrejo Mira, medio cangrejo Muy al estilo De Cibernético Bien aplicado Ni hablar Ni hablar Cibernético Fíjate que por más Que lo intenté No te saqué de onda, Andrés Sí, ¿no? Estás bravo Estás bravo Estás en todo Sí, me extrañó mucho Me está bastanteando Me está bastanteando Sí, sí, la verdad Lo hice a propósito Como dice la tía Chita Me está bastanteando Oís de la tía Chita Móchate con aquella yerbita No, no dice así Es una persona muy bonita Ah La tía Chita Mira nada más también el Mosco, ¿eh? Sacando la dominguera, ¿eh? Bien por el Mosco Para finalizar Pero nada Nada de llamar la atención Nada La tercera Ya se escucha el silbatazo Para la tercera caída Aquí está arrancando La tercera caída ¿Y cuál descanso? No hubo El del silbato lleva prisa Seguramente no trajo torta Sí En esta mañana de domingo Bueno, hay que decirle A la gente que Esta es la unidad De control remoto Eco A cargo del ingeniero Javier Domínguez Don Isaac Torres El amo El cha El amo del audio Nuestros compañeros Camarógrafos Evidentemente Técnicos En las repeticiones Etcétera, etcétera De iluminación Todos ellos conforman El gran equipo Que usted Que usted Tiene la oportunidad De conocer Por nuestra voz Pero Sin ellos ¿Qué podríamos hacer? Y claro Todos comandados Por don Salvador Núñez Esto es Lucha libre Profesional mexicana Mira, hay cuerdas De por medio Aquí no Con cibernético Y Latin lover Ah, exactamente Aquí también También con heavy Sí, también había cuerdas Claro Ya bajaron A heavy metal Ahora más metido Más metido Kickboxer En lo suyo En su batalla Es una Es una batalla Quizás Semilenta Pero así Así La han estipulado Los luchadores técnicos Ellos van Con la fuerza necesaria Ellos van Con el carácter Con el cariño Además del respetable Que siempre Siempre Los está apoyando Ya vimos que Cuernavaca Apoya a los luchadores técnicos Que quizás No han corrido Con suerte En las demás luchas Pero aquí Aquí está quedando Claro La superioridad De los luchadores técnicos Mi querido Andrés Ya pronto viene La función del revés Practicamos ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Practicamos tantito A ver Venga El rudazo Heavy metal Está cayendo Junto con el no menos Desalmado Tagón Y aquí aparece Cibernético Cibernético Para hacer de las suyas Al igual que Kickboxer Unas hermanas De la caridad Y le dice Guácala de pollo Y llega Llega Mismo negro A cantar Chuchupa 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 Papa Y gritaría Jesús Úñiga Abajo Los Vipers Y ahí está El malvado De Pepe Casas Junto a La bondad La justicia Del tirante Ah que bien Los rudos Que bien los rudos Pero ya lo quiero practicar Que van a estar bien Los rudos Muy bien los rudos Pero muy bien los rudos Oye no es rudos Nada más hay un rudo Ah mira nada más Que bien octagón Mira apareció Perdóname Ya no practico Aquí con ese golpe De octagón Ya no practico Mira nada más Están rudazo Estamos practicando La función del revés Porque evidentemente Octagón no existe Arriba En este caso Los Vipers Y un rudo Exactamente 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 Oye Y le arrancaron Los cuernos A Mr. Dragón O Rey Dragón Como le quieran decir El pavo El pavo Si No llega Navidad Pues llegó 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 Esto Esto Aquí está el press Bien Bien Heavy Metal Ya baja Kickboxer El público Esta máscara De este jovencito De octagón Apoyando a sus luchadores técnicos Tirantes Y Pepe Tropicasa Cerca de las acciones Puede llegar el fin Puede ser el fin Mira nada más Que bien Que buen movimiento Jesús Mira Yo guardo mi comentario Sobre estos dos jóvenes Eh Francamente El Mosco es otra cosa Ahí está la tabla A surfear Me está complaciendo Doble palanca Castigando a Heavy Metal A ver Kik Está medio aplicando La tabla marina No Si Más o menos Y llega Llega Latin Lover Latin Lover Que le hace lo mismo Que Kickboxer A Heavy Metal Y ya llegó Cibernético Aquí es un Toma y Daka Sí Y Daka Changu Tumecate Mira nada más Ya está festejando Pero Oye En la zona donde le aplican las inyecciones Y un candado volado Para bajarlo Vamos a ver La batalla está Al Toma y Daka Dos Y llega Kickboxer Para poner a Rey Dragón quieto Que ya despertó Boxer Yñor Y patadas Mira nada más Como lo enreda de esta forma Esa se llamó La no supe como la hice Pero la realicé Eso no es cierto Y aquí está Aquí está Heavy Heavy Aquí es El duelo de entre ellos Muchos tendrán que mejorar Para complacer a mi compadre La verdad es que sí Aplíquense Wow Que aso todo Así es Así es Mira Está bien que les exijas Si a ti no te complacen Tienes todo el derecho de decirlo Puedo estar equivocado Puedo estar equivocado Lo más seguro es que quién sabe No, no, no Pero vamos Es tu panorámica Y tú tienes derecho No estoy de acuerdo yo contigo Igual a lo mejor Muchas personas del público Comparten tu punto ¡Vermesto! ¡Señoras y señores! ¡Qué movimiento! ¡Esto vale el boleto! ¡Vaya forma de Rey Dragón! ¿Cómo que no? Primero el Flip Flat Y después la salida espectacular Una salida espectacular Era lo que le queríamos ver A Rey Dragón Y ya que mi metal ¿Qué te parece? También También Pero yo me quedé Con Rey Dragón Vamos a ver Abismo Negro ¡Qué tope! No Malo La verdad sí Muy malo Vamos a ver a Latin Latin mejor Latin mejor Mucho mejor Muy bien Pero se lastima cuando cae Es cierto Vamos a ver a Octagon Vamos a ver Octagon No lo ha visto Cibernético Ese lado ciego No lo ha visto Cibernético no lo ha visto Venga Octagon Comen el bandado Y la come el bandado Perfectamente Octagon En el lado ciego lo ataca Y le va a sacar la rendición Uno Dos Tres Cuarenta y cinco Fueron dos nada más Andrés Dos nada más Dos Dos nada más Andrés No estés inventando Por favor Venga pues Mira Peor para Cibernético La tapatía Porque lo va a exhibir Peor para Ay mira Mira Pentagonal Ayuda Ayuda Ya Y es rudo compadre ¿Quieres ser Viper o qué? Ahora dime Dime lo que quieras El público ha visto Que los Viper Solamente así se pueden defender No pueden uno contra uno Para mí Que se vayan Los Viper Nada más para que no ande de hocicón Diciendo Que en el noventa y nueve Mis otrizas Si en el noventa y ocho He sido su padre Hoy y siempre Él no sabe los años en que vive Usted no sabe los años en que vive Estamos en noventa y nueve Porque yo soy El mejor abismo Mira Como siempre Gracias por apoyarme Ya sabes ¿Sabe qué? Solamente así puede llegar a ganar Solamente así puede llegar a ganar Porque usted solo con uno Con un luchador técnico No puede No puede Mira Mira Andrés ¿Qué vas a ver? Este rancho de lucha libre Hombre Mira En el sitio de cuentas Tú no sabes ni narrar Bueno pues muchas gracias Pero usted No sabe ganar Ni luchar Ni nada Para eso me gustaban De veras Los Viper Para eso me gustaban Para que volvieran a ser el ridículo El tajo no es Viper No es Viper Pero vino Vino a ser Tiene una hermandad Con abismo negro Muy enorme 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 ¿Qué tiene que ver la hermandad? Con el kilo de arroz Que está cada vez más caro Por favor Por favor no Ven lo felicito Lo felicito señor Por ese lance Que fue espectacular Quiero la revancha Allí haa Ya hay ahí 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 Skip Boxer Voló bien Ah Hacecas Haceca 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 Así lo dices Haceca Haceca Señor Salvador Octagón, que es el perjudicado Quiere hablar Lo dejamos, don Salvador Este es vuelo de hombres Primero que todo La gente de Cuernavaca Es gente que sabe Es gente que conoce Estamos viendo la repetición, Octagón ¿Qué está haciendo Pentagón aquí? No está ni invitado en la fiesta ¿Por qué entra? Solamente así puede conmigo, ¿verdad? Por atrás, no es como un hombre, no es como un caballero Que puede ser por delante Ya vamos a llegar a esa repetición Pero Octagón verdaderamente está indignado Mira, aquí como le come el mandado ¿Cómo está haciendo trampa? ¿Por qué trampa? Se esconde ¿Pero por qué trampa? Se esconde No, no se va a esconder No, hombre, no No digas eso No digas eso, hombre Ahora sí Ahora sí que me metan Qué bárbaro Mire, mire, mire Qué bárbaro Mire, Octagón Ahí está, vea, 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 vea Ahí está Octagón Eres pecaminoso Y lo tenemos aquí ¿Cómo narraría usted esto? Únicamente que el Viper Mayor Octagón Es mucha pieza Necesita de otros De otros luchadores rudos Para poder ganar Aquí está, aquí está Pentagón No sirve para esta, mira No es justo La gente de Cuerna Maca Quiere ver una lucha bien Y de todo el mundo Que iba a poner la tapatía Pero puso la pachuqueña Pues bueno Andrés, dejo aquí Ya no podemos decir nada No, ni Ni cómo defender las causas perdidas Compadre Sí Aquí yo quisiera Ayudar de veras a los Viper Para que se fueran más rápido A ver, cómo Ya que se vayan Darles un boleto de regreso A nunca jamás De veras Andrés De veras Mira, mira Esta dama Esta dama está preocupada Porque los Viper Tú me quieres hacer enojar Y me das risa Mejor ya vámonos Vámonos Arturito No, 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 mira Si la lucha libre Dejara de tener esta pasión Y esta polémica Verdaderamente estaríamos En la vista Por eso Tenemos a la unidad De control remoto ECO A cargo del ingeniero Javier Domínguez De Don Isaac Torres El famoso